Buenos días, bienvenidos a College360, bienvenidos a un episodio especial. Especial porque vuelve a estar con nosotros Gustavo Mariño, que ya estuvo con nosotros la semana pasada. Pero es que hoy se trae un as debajo de la manga. Y es que nos trae al gran Lorenzo Sanz Durán. A ver cómo te presento, Lorenzo. A ver cómo te presento. Te voy a decir hola, de primeras. Venga, buenas. Por ahí vamos bien. Y nada, me había pensado en la presentación. Claro, tú me corriges. Pero para quien no conozca a Lorenzo Sanz, que yo creo que todo el mundo lo conoce. Primero jugador de la liga universitaria en Lafayette, a principios de los 90. Vuelve a España un par de añitos en el Canoe. Juegas en el Real Madrid, evidentemente, el club de tus amores, un par de años. Y luego después das el salto prácticamente de un año a otro. No sé si hubo algún año sabático a ser, no sé cuál es la presión. Director general responsable de la sección de baloncesto. Director de la sección, sí. Director de la sección. Así que en 10 años, básicamente, pasaste por todo el mundo de baloncesto. Y te saltaste que antes de ir al baloncesto universitario estaba en el Madrid Junior. O en el Real Madrid Junior. Que fue un poco mi... Bueno, yo jugaba al fútbol. Todo hay que empezar con que yo jugaba al fútbol, familia de fútbol total. Mis hermanos jugaban al fútbol profesionalmente. Mi padre, obviamente, súper conocido. Y lo que hacíamos es que yo crecí demasiado. El fútbol, para un tío de casi dos metros como yo, no encajaba en la época. Si no, hoy en día, cuidado. Cuidado porque hay muchos delanteros altos como yo. Pero sí que es verdad que hice hasta varias pruebas de Madrid de fútbol. Y me dijeron, chico, prueba de baloncesto que es muy alto. Y me puse a jugar al baloncesto. Tarde. Empecé con 16 años. Pero enseguida acabé en el Real Madrid Junior. Porque se me ha dado bastante bien. Y ya enlazo con cómo acabé en la Liga Universitaria. Por favor. Que veo que me enrollo. Es que esto de estar en la tele mucho me hace enrollarme mucho. Sí, no. Acabé en los años 90. No había ni internet. O sea, no es la globalización que tenemos hoy en día con la Liga Universitaria. La cual yo desconocía en absoluto. No tenía ni idea de lo que... Yo sabía que sí, que la Liga Universitaria es justo. Pues eso, antes de la NBA y tal, y poco más. Y me fui a un summer camp. Allí con una organización, no me acuerdo ahora el nombre de la organización. Pero el caso es que acabé un verano. Era en Boston. Que ahí era como el principio. Y al verano siguiente fui a New Jersey. Estaba en un campamento, era un colegio. No sé lo que era. Pero allí me vi un entrenador de una universidad. De la que luego fui a la Universidad. La Fiat College, ¿no? Bueno, les guste lo que había. O sea, lo que vieron les gustó. Y entonces me empezaron a mandar cartas. Yo tenía mi segundo año de junior. O sea, yo tenía que hacer el Real Madrid junior. Y durante ese año pues empezaban a mandarme cartas. Y me llamaban. Oye, para el año que viene. ¿Por qué no te vienes? Porque me faltaba mi último año escolar. Tenía mi Real Madrid junior. Y bueno, tenía este entrenador llamándome y escribiéndome cartas. Cada dos por tres que le quería, que me querían, que me querían, que me querían. No, está La Fiat College, que es donde luego acabé. Era primera división del contexto universitario. Es verdad que era Pecho, el League. Yo, al oír hablar de primera división, yo digo, pues primera división, pues 30 equipos como aquí en España. O sea, uf, pues qué bien, ¿no? Tiene que ser una universidad puntera. No, no. Cuando luego fui allí me di cuenta que había 250. O no sé cuántas hay ahora en primera división, ¿no? ¿Cuántas hay? 300. 300, 78, creo. 300, 78, bueno, pues sí. Cuando yo fui creo que eran 300 y la mía estaba ranqueada a la 250 y pico. O sea, imagínate que eran las pequeñas. Pero bueno, yo me fui con... El caso es que acabo mi Real Madrid junior. Y claro, yo llevaba solo dos años de baloncesto, jugando baloncesto, muy poco. Y yo todavía estaba en pleno crecimiento del baloncesto. Tenía que aprender mucho más, ¿no? Y claro, yo acababa el Real Madrid junior y cuando acabas con 18 años tienes que dar el salto profesional. Lo cual para mí era un salto inmenso e imposible. Imposible es ahora, que todavía ves a muchos chavales del Real Madrid junior que están yendo al baloncesto universitario por eso precisamente, ¿no? Porque es un salto brutal. Y yo pues agarrándome a esas cartas de ese entrenador que me decían que me daban media beca. Y que saca el SAT y digo, bueno, pues me saco el examen del SAT. Yo había ido a Irlanda de pequeño y sabía algo de inglés. O sea, tenía una buena noción de inglés. Y me saqué los SAT aquí en el colegio americano. O sea, que una puntuación mínima no era mucho, ¿no? 800 y pico, ¿no? Creo que eran 1.600 o algo así. El pecho tiene lo suficiente para que la universidad de Jara venga. O sea, te vienes aquí en verano, te haces un curso en un junior college y ya te quedas para la universidad. Y la verdad es que fue una, vamos, me lancé al vacío. Al vacío sin conocer, bueno, sí que estaba en Pensilvania y que era primera edición. Era todo lo que sabía. Y bueno, me fui para allá y allí me di cuenta que, bueno, todo lo que eran tantas, había tantas universidades. Que la mía era pequeñita, era de 2.500 alumnos. Que estaba muy bien porque era a nivel de estudios. Era una universidad muy potente. No sé si la llegáis a conocer o si habéis oído hablar de ella. La Fiedtores es una universidad, pues no es Ivy League, pero casi, casi. Es bastante fuerte. Y la verdad es que era una universidad, que era una pasada, porque era encima una montaña preciosa. Bueno, empecé a hacer, a vivir todo lo que era el proceso este de jugador de una universidad americana. Que es una cosa brutal, ¿no? Desde los primeros meses que no se podía entrenar sin que te viera nadie. Y tenías que entrenar a las 6 de la mañana en el gimnasio. Yo, porque hasta el 1 de octubre no se empezaba la temporada. Y me decían, no, hay que ir a las 6 de la mañana a hacer pick-up games aquí al gimnasio, al gym. Yo, pero ¿por qué vamos a ir a las 6 de la mañana a entrenar? ¿Qué parda ir a las 6 de la tarde a una hora más prudente, no? Es que no podemos entrenar oficialmente. Hacemos unos pick-up games nosotros. Los entrenadores estaban en la oficina arriba del pabellón. Y así nos tiramos como un mes. Haciendo pesas por la tarde, que eso sí que se podía hacer pesas. Y haciendo los pick-up games esto el primer mes. Y decía, joder, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Es que no sé si esa norma ha cambiado o no. Pero entonces, desde luego, que era una cosa muy curiosa. Muy curiosa. Y para mí, bueno, una cosa totalmente novedosa, ¿no? Yo llevaba solo dos años jugando al oncesto. Y a partir de ahí, Lara, es que tanto a nivel físico, que yo no había hecho casi, había tocado una pesa, me pusieron como una bestia. Y como a nivel de entrenamientos, pues fue algo todo novedoso para mí. Y totalmente, bueno, me enseñó muchísimo, ¿no? A conocer todo lo que era el baloncesto universitario. Mi universidad ya tenía un pabellón pequeñito. Eran 5.000 espectadores. Pero claro, jugabas contra universidades grandes. Yo llegué a jugar contra Syracuse, ahí en el Carrier Room. Que fueron 22.000, creo que tengo la estadística, para ir a 22.000 espectadores. Era como, qué pasada, ¿no? Esto es una pasada, ¿no? Y jugué así con muchas universidades aquí bastante grandes. Y la verdad es que la experiencia fue algo alucinante. Cuando, desde luego, que en esa época pocos españoles habían ido allí a jugar. O sea, recuerdo que el hijo de Clifford, Sergio Luis, que había ido a St. John's. Ricardo Peral, creo que fue a Wake Forest. Pero ya fue después, ¿no? Fueron después que tú, yo creo. Sí, yo creo que todo eso es después. Yo creo que fui, no sé si de los primeros o por ahí, por ahí. Mike Hansen también fue a LSU, ¿no? A New York State. Sí, sí. Con Shaquille, creo que coincidió. Eso es la época. Hansen y Ony es de la época. Es como del 91, por ahí, sí. Yo, mi año era el 95. 95 era cuando nos graduábamos. Yo fui allí en la 90-91. El caso es que, bueno, que fue toda una aventura. Fue toda una aventura. Me lo pasé increíble. Conocí todo el mundo universitario que no conocía. Mi universidad ya digo que era pequeña y todas las fiestas eran por fraternidades. Luego, al acabar el primer año, todos mis compañeros iban, como todos los de baloncesto, iban a una fraternidad. O sea, te vienes con nosotros y yo, pero si yo soy internet, o sea, yo quiero con mis amigos. Me he juntado con dos españoles, que había dos en toda la universidad. Varios de sudamericanos, que era un poco como nos llevábamos bien. Y no me apetecía irme a la fraternidad y con los de baloncesto, porque ya les veía todos los días entrenar y demás. Bueno, fue toda una experiencia. La verdad es que me lo pasé muy bien. A nivel de baloncesto, desde el primer momento, pues, funcionó bastante bien, porque fui titular siendo ya freshman desde casi el principio. Y, de hecho, el segundo año, cuando terminó el año, la exigencia de estudios te obligaban a tener una media de 2.0, porque si no, no te dejaban jugar. No sé si eso sigue aplicando ahora también. El caso es que me iba costando la universidad bastante dura de estudios y yo ya estaba muy centrado. Yo ya me veía con un futuro en el baloncesto, que la universidad me estaba agobiando. Y por eso surgió la posibilidad de volver a Madrid. Estaba en el segundo equipo de Madrid, que entonces era el Canone, que era un vinculado del Madrid. Primero estuve en las Rozas, que era el primero vinculado en las Rozas, que era el primer vinculado en las Rozas. Exactamente lo ha saltado en esta, porque era primera B. Cuando llegué el primer año, estaba todavía la liga con primera B, que era la segunda división del baloncesto. Al año siguiente ya salió lo del Canoe, que era Eva, que era la segunda división entonces del baloncesto. Y ahí sí que hice dos años en el segundo equipo de Madrid, brutal, para luego subir al primer equipo. Pero te digo, la experiencia mía universitaria fue brutal. Gustavo, venga. No sé si me dejó, bueno, ahora anécdotas y historias que tengo allí. Tú, Lorenzo, tú eres el invitado, tú aquí, tú tira. Tengo miles, tengo miles. Os he enseñado antes la camiseta, ¿no? Tengo una camiseta que no es mi número, porque allí según llegué me dieron el 32, que me moló porque me recordaba al número de Magic Johnson, ¿no? Y dije, pues vale, pues el 32 me gusta. Esta yo creo que no sé de dónde la saqué, que es el único recuerdo que me quedé a la universidad. Es esta camiseta y un chándal que he tenido por ahí, pero yo creo que el chándal lo he debido a perder. Y preguntarme y disparar, que disparar vosotros también, ¿no? Bueno, Jairo, voy a intentar salvarte el programa porque veo a Lorenzo un poco cortado. Ni le he preguntado, ¿eh? Bueno, genial, genial. Llevo ya 5, llevo ya 6, 6, 7 años ya en drama y televisión con la tele y eso te da un pozo que no tenía. Yo no pensaba que iba a acabar comentando partidos de Real Madrid y siendo el experto en todo el tema del baloncesto, pero sí es verdad que te da un pozo para tratar todos estos medios, que yo siempre, tanto al más pequeño como al más grande, me encanta atenderos y contarme lo que queráis, porque para mí no era ningún problema. Yo creo que en la propia presentación que ha hecho Jairo sobre tu trayectoria queda claro el por qué estás aquí, por qué te hemos invitado y por qué nos parece muy interesante lo que nos puedas contar en relación a toda esta actualidad que está surgiendo ahora relacionada con la fuga de talento joven a Estados Unidos, además con el Real Madrid como uno de los principales implicados, porque ya no es uno ni dos, Henry Berser, Bava Miller, Jan Bide, uno de los principales implicados, el propio Real Madrid, un club como el Real Madrid, en esta fuga de talento joven. Que no puede retenerlo, sí, sí. Bien, queremos que nos hables de todo. Sí, 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 sin problema. Mira, Alberto Angulo además es, aparte de excompañero mío, que coincidimos en el Real Madrid juntos, es un gran amigo mío y con el que hablo cada dos por tres con él, porque tenemos muy buena relación ya de la época de cuando estábamos en el primer equipo, éramos de los dos, éramos tres solteros en todo el equipo, uno era Alberto, era ayer, y hicimos muchas migas y ya tengo que hablar con él muy frecuentemente y comemos muy de vez en cuando, ¿no? Le preguntaba precisamente esto, ¿cómo es posible que se estén escapando estas joyas? Y la respuesta es clara como la que te he explicado yo con lo que me pasó a mí en su día, ¿no? El salto del Madrid Junior al primer equipo es imposible, o eres un Luka Doncic, que tienes un talento y eres un jugador que ya está maduro y hecho para jugar en un primer equipo sin ningún problema, pero claro, Luka Doncic hay uno, Usman Garuba hay otro, que sí que es casual que coincidieran varios, ¿no? Pero lo normal es que te falte ese punto tanto físico como mental como para poder jugar, no ya en un primer equipo, sino ya en un ACB, es que en el ACB estamos hablando de una de las ligas más fuertes que hay al margen de la NBA. ¿Qué es lo que se encuentra en estos jugadores? Que con una oferta del baloncesto universitario es difícil de superar, es que lo que te están dando en el baloncesto universitario ya no es solo a nivel deportivo, sino es a nivel académico, todos los jugadores, como yo en su día me planteé, necesitas al margen del tema del baloncesto, pues con una formación académica no sabes lo que te va a deparar el futuro, no sabes si realmente vas a poder acabar viviendo del baloncesto durante un tiempo o no. Y esa oferta que te da el baloncesto universitario es que no solo te ofrece un nivel deportivo bueno, sino que te da un nivel académico para luego, para luego, para tu vida, que es importantísimo. Yo entiendo que... Lorenzo, yo tengo mucha curiosidad por saber, tú has sido director general de la sección de baloncesto del Real Madrid y quiero saber, a los chavales que están en el equipo, en el filial del Real Madrid, que están jugando en Liga EVA, ¿qué le ofrece el club también a nivel académico? Bueno, el club al final también le está ofreciendo, desde el colegio que tenía en un acuerdo con el SEC, que es un magnífico colegio aquí en Madrid, al cual yo fui, además también de pequeño era mi colegio, que es un colegio estupendo, a luego la universidad, que si realmente sigue ese vínculo en Madrid, el Madrid te ofrece en ese sentido. Además, es lo que dice Alberto, yo tengo que pelear con clubes porque yo no voy a ofrecer dinero, yo voy a ofrecer Real Madrid, que ya es... O sea, ofrecer esto, esto es mucho, ¿no? O sea, unas instalaciones que tienen y tal, y aparte, les están dando todo el tema académico que necesite, el Madrid se lo va a dar sin ningún problema. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que la oferta americana es muy atractiva, es que es muy atractiva porque estás en el peldaño de debajo también de la NBA, está viendo, o sea, todo lo que te ofrecen allí, no es solo a nivel deportivo también, como te he dicho, también a nivel académico. O sea, es una oferta que es difícil de igualar aquí en España, por mucho que el Real Madrid te pone... O sea, tu pregunta es, ¿qué te pone? Te pone lo que... O sea, todo el tema académico te lo pone, tanto a nivel de high school, que es en el colegio, como a nivel universitario. El problema es que, bueno, la oferta americana es muy atractiva, muy, muy atractiva para estos jugadores que por eso, precisamente, se están acabando yendo a ir. Desde Babamiller hasta ahora, Jan Bide, que acaba de ser, es que acaba de ser el MVP de la Euroliga Junior. Lo mismo tiene hasta una oferta de algún club ACB o de algún club en Europa que le dé un dinero y, aun así, el chaval ha preferido seguir ese proceso de aprendizaje, tanto en el baloncesto como luego a nivel académico. Y se ha querido ir para allá, que se va a UCLA. Bueno, es totalmente loable por parte del chaval que a lo mejor de escoger dinero y empezar ya su vida deportiva a todavía querer seguir formándose de cara a que a lo mejor luego en el futuro, pues, tener ese dinero incluso multiplicado por dos o por tres y encima con una experiencia americana y tener un título universitario, que eso no te lo darían ya si te vas a jugar uno en un equipo ACB. Fíjate lo de Ada y Mara, el chaval de Zaragoza. Me decía Alberto, ¿no?, hablando de tal, es que sus padres lo primero que quieren es que se saque su título universitario. Es que ha dejado de viajar con el equipo porque se perdía un examen del colegio. Y claro, y te dice, joder, este chaval va a vivir del baloncesto y bien, o sea, seguro. O sea, tiene una pinta de que va a vivir del baloncesto con casi total seguridad. Pero los padres prefieren, de momento, que se saquen de bases a este título universitario y luego ya que el baloncesto lo toman como algo secundario. Bueno, es una acción, ¿no? Es, al final, yo entiendo que luego la vida del deportista es muy corta y sin embargo luego, si tienes una buena base académica, eso es para toda la vida, ¿no? Cuando, cuando, perdón, Jairo, un segundito porque se me olvida también, es por hilar también, de aquella época como director deportivo que en el año 2000 podemos decir más o menos. Eso es, correcto. ¿Qué inputs, o sea, recibías algún input de la NCAA? ¿Tenías cierto conocimiento de lo que estaba sucediendo allí? ¿De lo que era aquella competición? ¿De lo que podía ofrecer a los chavales? Bueno, yo lo había vivido, entonces yo lo tenía de primera mano. No sabía lo que era aquello porque yo había sido jugador de baloncesto universitario, entonces yo lo sabía perfectamente. Y sabía que era una opción muy atractiva para muchos de los jugadores de los chavales que salen de la cantera y que el salto que tienen que dar de esa cantera a baloncesto profesional es muy duro, es muy complicado. Entonces entiendo que es una opción buena y lógica en muchos de esos jugadores. Entonces, como director podría entenderlo perfectamente que muchos chavales de la cantera pues escogieran otro tipo de rutas, ¿no? Que no fueran a la Real Madrid. Es que la Real Madrid, y más o menos, para el primer equipo tú tienes que estar ya. O sea, no valen probaturas. Cuando subes a un chaval del primer equipo, o sea, de la cantera al primer equipo, no valen probaturas. No valen en... No, es que vamos a ver si sigue formándose. No, no. Tienes que ser un Luka Doncic que ya te funcione y te responda en la cancha. Tienes que ser un Guzmán Garúa que ya te aporte en la cancha. Si no, no va a jugar. El Madrid lo que necesita es ganar. Y el Madrid, estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo. No puedes apostar por chavales como a lo mejor si puede hacer un Kai Zaragoza, por ejemplo. O otro tipo de clubes en el Madrid. El salto es brutal. Entonces, es con más motivo. Ahí es donde normalmente se accede a equipos menores, que suelen ser otra buena opción, para tenerlos sobre todo más controlados en un radar más cercano. O los chavales, si ven la opción. Y sobre todo, que es que además, antes la Liga Universitaria no se fijaban en jugadores europeos. No los tenían en el radar. Ahora sí. Ahora los tienen a todos. Ahora ellos, antes solo se fijaban en sus Estados Unidos y ahora van al baloncesto europeo y se fijan en todos los jugadores que salen de esas canteras, de esos equipos juniors, de los equipos grandes. Porque saben que ahí tienen también muchas posibilidades de buenos jugadores. Yo tuve que ir allí para enseñarme allí. Hice dos summer camps allí y es como me vieron. Si no, ¿tú te crees que me hubieran visto a mí en el Madrid Junior de la época? Ni por asomo. Ni por asomo. Ni por asomo. Pero ahora ellos saben que, aparte de todo lo que ven, sus high school aquí en Estados Unidos, tienen otra cantera que es en Europa. Y cada vez miran más, pero claro, aparece Luka Doncic. Coño, y es que va a ser de los mejores jugadores en breve. Antes de Tokumbo, tres cuantos de los mismos. Jokic, tres cuantos de los mismos. Claro, dicen, ¿y esto de dónde salen? Salen allí. Vamos a mirar allí porque allí están saliendo perlas. ¿Cómo se nos han escapado estos, no? Piensen, ¿cómo se nos han escapado estos? Y además que en la NFA, incluso nombres de jugadores europeos en los últimos cinco años, cinco o diez años, jugadores europeos que incluso no han llegado a la NBA, han hecho una carrera bastante aceptable en la NFA. La verdad, se me ocurre que equipos como Gonzaga, equipos como Arizona, están apostando por jugadores europeos. Lorenzo, yo iba a sacar, porque hay que sacarlo, el tema del dinero. Porque esto más es una afirmación, pero también para saber tu opinión. Vale. Porque claro, primero hay que hacer la diferenciación, Gustavo, en lo que tú estabas diciendo. De repente todos estamos prestando mucha atención a esto, porque claro, es Adai Mara UCLA, Conrad Martínez Arizona, Jan Vide a UCLA, el año pasado Bava Miller a Florida State, o sea, Henry Desa se va a Arizona. Grandes, grandes nombres, grandes marcas en América. Existe en Almanza, Jairo, que aunque no esté en la NFA, existe en Alberta, se presenta a nivel mundial el verano pasado y que lo tenemos allí también, aunque sea en Alberta. Sí, sí, desde luego. Entonces digo que jugadores españoles, también por romper una lanza, porque además es lo que has dicho tú, Lorenzo, jugadores españoles que se han ido allí, ya ha habido muchos. Claro, la diferencia estos dos últimos años es que de repente son grandes nombres españoles, digamos en canteras españolas o europeos, que están yendo allí. Y claro, da la casualidad. Y esto es lo que mucha gente piensa, yo ya doy mi opinión, yo creo que no es tan exagerado como dicen. Pero claro, da la casualidad de que esto surge también en los dos últimos años, que es justo cuando empieza la nueva regulación allí, con el tema del naming, image likeness, etc. Que básicamente son derechos de imagen. Se sabe que para los jugadores extranjeros, en teoría, no tienen derecho a sacar beneficio de ello. Se sabe también que un jugador tan famoso como Oscar Siwa en Kentucky consiguió sacar pasta haciendo tours con la universidad fuera de Estados Unidos. Entonces, claro, no sé, como has hablado de conversaciones con Alberto Angulo y demás, tú estás convencido, por ejemplo, de que es puramente una decisión deportiva y de educación. Y no es económica. A ver, estoy seguro. A ver, también, es que, a ver, vamos a entrar en un tema ahí más farragoso. Yo, en mi época, el dinero ni existía. O sea, al revés, directamente al equipo lo dejaban sin jugar. O sea, recuerdo UNLV, ¿no? A la Universidad de Nevada de Las Vegas, que dejaron unos años sin jugar porque pagaban dinero a sus chavales. Es decir, aquí usted es cuarto de lo mismo. Y era impensable. Ahora se ha abierto un poco la mano, ¿no? Igual que el tema de las zapatillas de la universidad. No sé si eso sigue siendo igual o ya cada uno puede llevar su zapatilla. No estoy seguro de eso, ¿no? Entonces, una vez que han abierto un poco la mano con todo este tema, porque saben que… Claro, es que además es que el baloncesto universitario mueve muchísimo dinero. Pero muchísimo dinero. El caso es que seguramente haya algo por fuera que no se nos escape a nosotros. Y eso me decía Alberto también. Seguramente haya algo más. Que no sea solo el tema académico y, bueno, todo lo que ofertan. Pero, oye, yo ahí ya no te puedo decir. Es un tema que desconozco por completo. Y no es que no me pueda mojar. Es que no lo sé. No lo sé si llega a haber algo más que haga que todavía la oferta sea todavía más atractiva para los jugadores. Y tiene la pinta de que sí. Pero yo soy un romántico y quiero creer que van porque es un tema académico y porque es otra… Es una manera de seguir formándose los jugadores, ¿no? Yo creo que lo del dinero, Gustavo, y tú me rebates. Sé que también tienes una opinión fuerte aquí. Aunque yo creo que coincidimos. Porque es que, a ver, es que salen muchas informaciones. Que si a Daimler era un millón de dólares. Que si el otro… A ver, tranquilidad. El millón de dólares no lo gana ni un lottery pick de la NBA allí. O sea… Es imposible. Simplemente para la gente que nos ve, que entienda que todas estas noticias que ven, que puede haber dinero detrás, alguna cantidad… Yo creo que nadie pondría la mano en el fuego. Pero yo creo que lo que has dicho tú, Lorenzo, que no es ser un romántico, pero yo creo que es más cercano a la realidad que otra cosa. Y creo que, Gustavo, tú también lo has dicho. No es lo mismo irte allí e irte a jugar a UCLA y jugarte con 20.000 espectadores. Jugar contra Arizona, contra USC, que ahora va a estar Bronny James. Imagínate esa conferencia y este año. O sea, los ojos que vas a tener… Y luego también rompiendo una lanza por la visibilidad. Es que el otro día salió, de los 10 partidos de baloncesto más vistos en América este año, 9 son de la NBA. Liga universitaria, de la universitaria. Y me lo creo, ¿eh? El dineral que gana la liga universitaria es una cosa de locos, de locos. Entonces, entiendo que también necesitan buenos jugadores, necesitan nivel para que tengan ahí. La NBA los está cogiendo ya también muy jóvenes, competir con Europa… Y que pueda haber algo más, aparte de lo que hemos dicho. Puede ser, digamos, de esa cantidad que has dicho de un millón de dólares y tal. Ni de locos, ni de locos. O sea, que le estén dando, pues oye, al chaval para lo típico, sus 2.000, 3.000 dólares para comer y para sus gastos y tal. Pues eso lo puedo ver, eso lo puedo ver. Pero de ahí a locuras, a las cifras astrónicas, no me lo creo. Tampoco parece obligado, si su sueño, aparte del interés que tiene su familia, como has comentado, que es muy interesante esto que has dicho, el interés de la familia de Adai en este caso, ¿no? Que es el más protagonista de estas fechas. Aparte de ese interés de familiar, que él tenga interés profesional en acabar jugando en la NBA, por ejemplo, tampoco parece obligado el tener que irte a Estados Unidos, ¿no? No, no, no. Todos los años hay un montón de ejemplos de cómo se puede llegar a la NBA. Desde España, desde Australia, desde la NBA. No parece que sea obligado, ¿no? No, no. Antes, antes, la única opción o la mejor opción era pasar por el baloncesto universitario. Ahora no. Ahora la NBA tiene los ojos muy abiertos a todo el mercado europeo, igual que la liga universitaria tiene abiertos los ojos al mercado europeo de base, más de más jovencitos. La NBA tiene a la base, a los equipos grandes y a todos. Hay mucho dinero en juego. Eso está claro y no es, antes era solo, tenías que pasar por el baloncesto universitario. Sí o sí, ahora no. Ahora no te hace falta. Bueno, y no solo tienes que estar en grandes equipos. Lo que ha hecho Wenbaniamba yéndose a un equipo medio. Juan Núñez, Juan Núñez, se ha ido a Alemania, no se ha ido al Bayern Múnich. Se ha ido, bueno, aunque creo que la se han eliminado. O sea, que lo de Adai quedándose en Zaragoza, Adai hubiese, yo creo que si acaba en la NBA, habría acabado en la NBA, quedándose en Zaragoza, queriéndose a América. O sea, no creo que esa sea la consecuencia del por qué él se va allí. Tiene que ser otra cosa y suponemos que, claro, si los padres ya le meten mucha presión por el tema de los estudios, entre eso más la experiencia de estar allí, es que, claro, no entendemos, y sé que te estoy robando el pensamiento, Gustavo, no entendemos lo que es jugar durante cinco meses en frente de 20.000 personas, con todos los ojos, los scouts de la NBA en cada partido y saliendo en la televisión nacional. Es que yo me pongo en su piel, que sería mi primera opción. Y, obviamente, me encanta el NCAA, pero como jugador, que yo fui jugador de Rebón Sexto, por cierto. Algún día tendré que hablar de él. Yo creo que vas por uno de los tweets que puse últimamente relacionado con Conrad Martínez, que va a jugar en Arizona, en ese pabellón tan brillante, como tú has dicho, jugando en una conferencia tremenda contra grandes equipos, y que ha jugado un chaval que es subcampeón del mundo sub-17. O sea, porque se puso Estados Unidos por delante en la final, en la segunda parte de la final, pero si no, perteneciendo a una generación de campeones del mundo prácticamente. Joder, y estás jugando en pabellones muy pequeñitos, con muy poca gente, con los familiares y los amigos, estás jugando en el Olímpico de Badalona completamente vacío. Claro, esto creo que es algo que hay que revisar también un poco. Si ahora mismo la gente empieza a notar que hay una emergencia, porque dice, bueno, se va a ir el talento español a la NCA, quizás sea el momento de intentar ofrecerles algo más a los chavales. No sé exactamente de qué manera, pero si tenemos miedo a que esto suceda, a esa fuga de talento se continúa en el tiempo, es decir, que para el año que viene sea un fulanito y meganito y otro más, que se vayan a la NCA, hay que mirar un poco el ombligo también, creo yo, y mirar a ver qué podemos ofrecerles para que no se entre el olímpico. Yo, Gustavo, yo creo que contra la Liga Universitaria Americana no puedes competir. No puedes competir. O sea, la oferta de esa visión, como ha estado diciendo Jairo, que te pueden estar viendo tantas personas a nivel nacional en los pabellones, los ambientes. Es que contra eso no puedes competir. Es imposible. O sea, España tiene la Liga CB y a partir de ahí, olvídate. O sea, no hay más, no hay más. Menos en chavales junior y tal, olvídate. O sea, la oferta que te da la Liga Universitaria Americana es inigualable. Es inigualable. Y contra eso ya puedes mirarte el ombligo o lo que quieras. No puedes competir. No puedes competir. No, en estas condiciones no, pero efectivamente habría que intentar que hubiera algo más que en la Liga CB, quizás. En la Liga, para eso se creó la Liga. Pero bueno, sí, la Liga también tiene su tirón y tiene sus seguidores. Y bueno, se ha visto con el Burgos, se ha visto en Coruña este año, se ha visto con Valencia varios años. Son varios equipos en los que están, bueno, mucha gente, tiene su afición, la Liga está haciendo su ira y está bien como segundo peldaño en la Liga CB. Y no, perdona, perdona, y no en ningún caso lo es como Liga de Formación. En ningún caso. Sí, no, en ningún caso. Te encuentras en los 12 jugadores de 12 países diferentes. Lo mismo que en la CB, te los encuentras en el de Foro. Y bueno, para eso está la Junio. Pero es que el nivel es muy jovencito. Es que por eso siempre nos va a faltar. Y por eso, contra la Liga Universidad Americana, pues entiendo que es una salida... Es que lo hice yo. Es que cómo te voy a decir yo otra cosa. Es que me parece, ya lo hice yo, hace 30 años. Imagínate ahora, es que sigue igual. ¿Qué vas a crear una Liga Universitaria aquí en España a ese nivel? Se intentó, me acuerdo de la Complutense, hizo ahí un equipo, además, que tenía de entrada a Daniel Ángel Martín, que fue antes mi entrenador en el primer equipo de Madrid, que en paz descanso, que se cumplió hace poco, y el pobre con un tema médico, además. Una de emergencia médica leí. Pero es que es imposible. Es que no puedes hacer y competir y crear una Liga Universitaria a imagen y semejanza de la Liga Universitaria Americana. Es difícil de competir contra una Liga que ya lleva toda la vida y que te da lo que te da. Es que es imposible. Es imposible, Gustavo. Mira, yo creo que es difícil, no sé si es imposible, pero es difícil. Pero mira, yo creo que es importante, en el baloncesto español, el éxito de las categorías absolutas, siempre tanto de chicas como de chicos, está a veces escondiendo un poco el problema. Es decir, nosotros no nos faltan nunca 12, 15, 20 jugadores de élite, tanto chicos como chicas, para poder ir a competir a los grandes torneos y hacerlo muy bien. ¿Por qué? Porque el talento que hay en los jugadores y jugadoras de baloncesto en España es acojonante. Es acojonante. Y salen jugadores y jugadoras de gran talento todos los años. Pero, ¿qué va a pasar cuando en un año España no quede campeona de Europa o no quede campeona del mundo y quede quinta? Y ya empiezan a sonar eso tan común que les gusta tanto a la gente, el fracaso, fracaso de la selección española. Siguiente mirada, uy, hay que hacer algo con la cantera. ¿Qué nos está pasando con la cantera? Hay que remodelar, hay que hacer. Bueno, antes de que esto pase, también hay que echar un vistazo. Yo, mira, creíamos que con Gasol se iba a acabar la época buena de títulos con España. Y este año lo ganó el campeonato de Europa con nadie conocido. Con los Hernán Gómez, que tienen buen nivel, pero que no juegan. Y bueno, y con todo, y un equipo y un entrenador excepcional, que por cierto, fiché yo para más en su vida. Y realmente el talento sigue saliendo. Y España no lo estará haciendo tan mal cuando seguimos formando equipos nacionales y siguen compitiendo a un nivel extraordinario año tras año. Y yo sigo sin ver ese momento, porque yo creía que este año ya la cosa ha pintado mal. Y es que hemos acabado siendo campeonato de Europa a través. Entonces, yo, a pesar de todas estas dificultades y a pesar de la fuga de talentos a diferentes sitios, en ese sentido no estoy nada preocupado, porque siguen saliendo talentos, siguen saliendo jugadores que te aportan muchísimo a la selección. Quizás ver las plantillas ACB y LED y están llenas de extranjeros y te jueguen. ¿Cómo es posible que luego saques jugadores españoles que no pueden jugar ni en su liga? Bueno, pues precisamente porque te viene tanto nivel desde fuera, hace que los pocos que hay tienen que ser muy buenos para poder competir con toda esta gente. Y les hacen ser tan buenos que luego a nivel nacional funcionan y a nivel de selecciones siguen funcionando. Muy mal nos están haciendo las cosas. Yo no quiero ser pesimista en ese sentido. El baloncesto lo veo bien y lo veo sano en el sentido de las selecciones y a las pruebas me remito. Otra cosa es que de repente ahora llegue un vacío de varios años y digo, uff, pues habrá que replantearse esto otra vez. Pero a día de hoy yo veo todavía un baloncesto sano y con jugadores que siguen saliendo y siguen aportando para nuestra selección. Aún así, Gustavo, has dicho tú una cosa muy interesante, pero yo creo que estoy con Lorenzo en una cosa. En realidad, más que mirarse al ombligo, yo creo que el problema es que la gente no debería alarmarse por lo que está sucediendo. Me refiero, de repente hay mucha gente, por tema contractual y demás, pero ya el comunicado del presidente de Zaragoza creó una corriente de aficionados del equipo que básicamente estaban martillando al pobre Adai por querer irse, digamos, allí. Yo creo que lo que habría que hacer era también normalizar la situación. De hecho, probablemente está sucediendo demasiado tarde. Esto debería haber sucedido antes. Entonces, el tema es, casos como el de Adai, está Adai, por ejemplo, y esto lo abro porque yo vivo, Lorenzo, tú no lo sabes, yo vivo en Londres. O sea, yo no estoy en España. Adai está preparado ahora mismo, por ejemplo, para ser un jugador importante en ACB. Y es una pregunta que os lanzo. Sí. Yo creo que jugaría el ACB. Yo los partidos que le he visto contra el Madrid, que es cuando lo he visto, me ha parecido un jugador con un potencial para funcionar desde ya, pero desde ya. Otra cosa es que el chaval elija otro camino. Yo, nada, ahí sí que veía un... Vamos a ver, las compartidas son malísimas y son tal, pero un Luka Doncic, un Pau Gasol, un chaval con potencial desde ya para jugar en un equipo, ya no solo en Zaragoza, es que podría jugar en el Madrid perfectamente y tener minutos perfectamente. Pero la opción de los padres es otra. ¿Dónde está? No se va por dinero, no se va por dinero. Él iba a ganar dinero, supongo. Quieren que el chaval tenga una base de estudios académicos y lo priorizan al baloncesto. Y yo, ese sí que es un chaval para estar ya ganando dinero en un equipo. Es que el Madrid, vamos, estoy seguro que lo hubiera... Vamos, lo ficharía seguro. Seguro. Y ya te digo, hablando con Alberto Gulo, ya te digo que sí que lo fichaba. Oye, vamos a traer a Lorenzo más, ¿eh? Después de cada conversación con Alberto Gulo. No, 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 no. No creo que sea... No es ninguna sorpresa. Todo el mundo le ficharía. No, ninguna sorpresa. Es un chaval que... O sea, cualquier equipo grande, Madrid, Barça o, no sé, Bascón y la Juventud, seguro que han planteado para que fuera a su equipo. O sea, que solo hay que verlo. Es un chaval que, aparte del futuro que tiene, ya te da un presente. Es que te da ya un presente. Y con una capacidad de evolución todavía muchísimo más grande. Pero hay que entender que, bueno, pues que él prioriza otras cosas. Él, sus padres, él, lo están priorizando de momento otras cosas. Bueno, pues yo lo veo totalmente respetable. Y, Jairo, ¿cuánto crees tú que le pueden...? Sabemos que el millón de dólares no es así. Y por cambiar un poco el tema de Adai, vamos a poner el caso de Vido, el caso de Conrad. ¿Cuánto crees tú que le puede pagar UCLA o la universidad que sea a Jan Bide, por ejemplo, a través de contratos por su imagen? Muy poco. Muy poco. Y yo tengo mi razón. Y esto es, tal vez, más tema colegial de la NSA. UCLA, Arizona, con el tema del portal, del transfer portal allí, todo se mueve a través de la regulación del NIL. Entonces, los donors, como se llaman allí de UCLA, no ponen pasta por traerse a Jan Bide. Ellos ponen pasta por traerse a un junior que venga de Connecticut a través del portal y traérselo porque eso es una apuesta mucho más segura, con más nombre en Estados Unidos, que meterle pasta de Strangis a saber cómo a Jan Bide, que con todo el respeto del mundo le conocen los expertos de vamos a hacer esto, pero el ciudadano normal de la universidad de UCLA no tiene ni idea de quién es Jan Bide. Sin embargo, sí que saben quién es el alero junior de Connecticut que quedó cuarto el año pasado. Entonces, esa es mi razón para pensar que Conrad Martínez, Jan Bide, incluso Daimara, pues seguro que conseguirán algo. Pero ni un millón de dólares, ni medio millón, si me atrevo, y este simplemente ni 100.000 dólares. O sea, tienen lo de la beca, que es lo que ha dicho Lorenzo, y a lo mejor tiene, pues quién sabe, a lo mejor si hacen un tour por España y le ponen a, yo qué sé, a vender salchichas en Zaragoza, pues se ganará algo. Pero no creo que haya una pasta que serviría más como soporte para una decisión ya tomada que, como digamos, como dicen en inglés, el deal breaker para decidir irse o no. esa es mi opinión. Tú fíjate que le podrían poner el Casalemont-Zaragoza. Si no me equivoco, Casalemont es una marca de embutidos, ¿no? Algo de eso, ¿no? Correcto. Una buena campaña con un fuet o un minito de nominación de origen o algo. Y oye, que gane unas perrucas el chaval que nunca viene un mal, ¿eh? Correcto. Y Conrad Martínez, por cierto, lo mismo. Conrad Martínez, por cierto, ya entramos en otro debate, pero se va a un equipo y va a ser el cuarto, el cuarto kart, porque tiene a tres tipos que han conseguido a través del portal que han metido pasta en ellos. O sea... ¿Más que hay en Boswell? Más que hay en Boswell, claro. Conrad Martínez, yo no creo que las decisiones... Lo he sacado antes, que a lo mejor parecía lo contrario, pero yo no creo que las decisiones están tomadas por dinero. Otra cosa es que Conrad Martínez aguanta un año y en su segundo año consiga ser, imagínate, un titular o un sexto hombre y ahí ya empieza a conseguir ganar más pasta porque ya se ha hecho un nombre allí, pero de primeras yo creo que el dinero no es una... Oye, Lorenzo, ¿nos puedes explicar también, desde tu experiencia, que también ha habido un pequeño problema con el contrato? ¿Cómo son los contratos de los chavales en formación? Es decir, ¿se les pueden meter cláusulas? ¿Ganan algún dinero? Porque con el tema de la Aymara también hay ese problema, ¿no? Parece que, claro, él no estaba percibiendo dinero porque no puede tener un contrato profesional porque si no, no podría ir a la NCA y si va a lo van a crujir, lo van a crujir dentro de unos meses. Le va a meter una... Mira, eso le pasó a Antonio Martín, que se fue a Pepperdine. Fíjate, Antonio Martín fue de los otros de los primeros que se fue allí y que ya había jugado con el primer equipo del Madrid. Eso es. Y sí que tenía... Vamos, directamente allí dejó de jugar en Pepperdine porque no podía, porque ya había jugado en el baloncesto profesional y lo tuvo que dejar. Ha cambiado mucho y no lo sé. O sea, no te puedo contestar eso porque no lo sé y no le pregunto a Alberto qué tipo de contratos hace. Nuestras conversaciones no son tan... No le pregunto a ese tipo de cosas porque no. Y de lo que yo hacía en su día, claro, yo me traje a varios jugadores, por ejemplo, del baloncesto universitario que prometía muchísimo que te estaba Tony Parker entonces, entre todos esos reports que me hicieron en su día, porque yo sí que prestaba mucha atención al baloncesto universitario, sobre todo por mi experiencia. Y sí acabamos fichando a un chaval que era Samuel Nador. ¿Os acordáis? Un francés que también venía apuntando muchísimo y, bueno, luego jugó en el primer equipo, pero ahí se quedó. No pasó nada más. Pero bueno, pues claro, hay muchos fallos, ¿no? Bueno, no fallos, sino que chavales que se quedan a medio camino cuando piensas que van a ser la leche. Efectivamente, que lo más normal es fallar. Pero sí recuerdo dentro de los reports que estaba Tony Parker en la lista también, fíjate. Tony Parker, que le gustaba a todos, yo creo que le debía gustar a todo el mundo cuando la Neren se fue directamente. Este va a ser el titular, ¿eh, Lorenzo? El titular va a ser, Lorenzo dejó escapar a Tony Parker. No, no, no. Dios me libre, no lo dejé escapar, todo lo contrario. Fuimos de decir, hostias, sobre todo porque mirábamos a los que tenían pasaporte entonces, era muy importante no gastar ficha americana, y lo sigue siendo ahora, ¿no? Y Tony Parker era francés, claro, entonces era una joyita. Se fue directamente a la medida del pedazo nivel que tenía. O sea, era brutal Tony Parker. No, no, no lo dejara escapar, no. Es que me lo quitaron. Me lo quitaron. Porque ya yo hubiera querido ficharle. Y sí que fiché a otro francés. También venía con pasaporte que había estado allí en Estados Unidos y que luego no salió ese pedazo jugador, que llegó a jugar en primera plantilla, Sam 1-2, pero bueno, no triunfó, ¿no? Pero ya te digo que, volviendo a la pregunta de cómo son los contratos desde ahora, ¿entiendes? Estoy seguro que Alberto y en el Real Madrid intentan, bueno, pues protegerse lo más posible para estas cosas, ¿no? Que no salga barato, por lo menos una vez que has apostado por un chaval como Jan Vive, como esta gente, pues claro, dice, pues, y ahora, o Juan Núñez, ¿no? ¿Y cómo es que te van? Bueno, es que al final son los propios jugadores que tienen un poco el poder de hacer lo que ellos quieran. Tú le puedes poner las cláusulas que quieras de, oye, si te vas de aquí tienes que pagar tanto o tenemos un derecho de tanteo si vuelves a Europa, que seguramente eso sea una de las cláusulas, seguro. No te puedo decir exactamente qué es lo que se hace ahora, porque han pasado 20 años desde que yo fui director de la sección, pero obviamente el Madrid no es tonto y siempre se busca guardarse las espaldas, eso seguro. Pero las decisiones de los jugadores y más a esas edades priman sobre todo también. Y si un chaval como Jan Vive se quiere ir a la liga universitaria, tú no puedes parar. No puedes pararlo, igual que Baba Miller el año pasado, no puedes evitarlo. No puedes evitarlo. Te puedo hacer una pregunta, Lorenzo, porque tú seguro que las has visto jugar. Baba Miller, Henry Veser el año pasado, Jan Vive este año. ¿Tú crees que son jugadores con potencial NBA, los tres? ¿O crees que acabaran en Europa? Fíjate, a mí Baba Miller cuando toda la gente empezó a decirme, este chaval y tal, y le vi con el EBA y luego subió incluso al primer equipo, que subió el año pasado, no sé si os acordáis de un partido contra el TSK, del Euroliga, que entre COVID y tal, teníamos a dos del primer equipo y el resto fueron chavales porque no hubo más remedio. Y ahí estaba Baba Miller y fíjate, esperaba más de él en esa sección. Las veces, las dos veces, tres veces que le vi, me dejó un poco frío. Te estoy hablando de Baba Miller, potencial brutal, pero a mí me dejó frío. Tanto como para ir a NBA, pues hombre, si todo el mundo lo habla y tiene esa progresión que parece que puede tener, pues puede que sí. Yo, a nivel personal, no lo veía en ese momento, ¿eh? En ese momento. En ese momento. A Jambi, que viene de ganar la Euroliga recientemente con el Junior, que me ha parecido un talento brutal, es que la idea, tío, es que claro, es que estás hablando luego de un paso muy, muy grande. Y un baloncesto diferente, un baloncesto diferente, espacios, reglas. Muy físico, sí, sí, muy físico. Claro, tú tienes que tener ya, de momento tienes que tener un físico sobrehumano para poder jugar allí. En Europa sí le veo. En NBA también me cuesta, me cuesta, me cuesta, porque estamos hablando, es que Kai Guy, que está aquí en Europa haciéndonos lo que nos hizo ayer, por cierto, con el Juventud de Badalona, no está jugando a la NBA. No está jugando a la NBA. O sea, que cuando le dimos en esa final universitaria con su Virginia, dije, este tío es NBA, seguro, seguro. Y cuando de repente este año digo, hostia, si está en el Juventud, pero ¿cómo es posible que no haya...? Bueno, fue a Miami y se comió los mocos. Marcus Howard no está en la NBA. Está en el Vasco, ni en el Ártico. Marcus Howard, que eran los mejores jugadores, fueron los jugadores, ¿no? Están tocando como Marcus Howard, fueron los que me dieron los mejores tiradores de la liga universitaria de ese año. También está aquí en Europa. Es que la NBA es que es muy complicado. O tienes un talento, ya no solo digo de talento, o un físico descomunal. Claro, claro, a Daimara sí tienes lo que se ve, ese físico, porque claro, porque mide dos, trece, o dos, no sé lo que mide a Daimara, pero es muy grande, porque Pau ha soltenido, era un trece. Claro, o sea, o eres un Juan Carlos Navarro, claro, que tienes un talento que la metes de espaldas y puedes jugar donde quiera. O eres Luka Doncic, que eres la leche. Claro, la NBA para mí me parece tan, tan, tan complicado acabar allí, tan complicado. Fíjate a los Hernán Gómez, joder. Llevan allí y no juegan, tío. Y es que a mí me parecen buenísimos, los dos, buenísimos. Billy, macho, que Billy no esté jugando. La NBA me parece increíble, tío. Ha sido jugador, el MVP del europeo de este verano, macho, y que no ha jugado nada hace años, otra vez sin jugar. Y dices, ¿cómo es posible? Es que en la NBA estamos hablando del top, de los top, de los top, de los top. Y entonces, claro, estás diciendo, ¿y estos chavales van a acabar en la NBA? Pues tío, a mí me cuesta, me cuesta ver, a día de hoy, luego ya la progresión de, claro, Baba Miller, sí tiene un cuero, ¿cuánto mide Baba Miller? Es también muy grande, 21-11, creo que era, ¿no? 2-10, creo que llegas, sí. 2-10, 2-11. Lo que pasa es que está así, claro, todavía, está ganando, pero está... Bueno, seguro que allí lo ponen, yo me fui así también y te ponen como un malmán. De eso no te preocupes, que para eso los americanos son especialistas, ¿no? Tienes que ser, o sea, ya físicamente sobrehumano, sobrehumano. O sea, si no mides 2-13 y mides 2 metros, pelados, tienes que ser una mala bestia. Claro, jugadores como Raúl López o Juan Carlos Navarro, es que claro, tenían un talento que eso, como eso, podían jugar donde quisieran, es que eso era imparable, pero claro, o jugadores, o mucho me equivoco, o Jan Bide, o Jan Bide no tienen ese talento que tiene esta gente, que son muy buenos, buenísimos, que van a jugar en Europa en algún equipo y que van a jugar y ganar dinero, seguro. NBA, pues ahí ya me pones en un brete. Yo creo que Juan Carlos Navarro estuvo un año nada más en Memphis, en un equipo. Pero ¿por qué él quiso? Porque él quiso, sí, pero bueno. Y con récord de triples, ¿no? Y se volvió. En Memphis jugó increíble. Y el Barcelona dijo, aquí tienes la manteca, como esta, y la NBA era uno más. Hubiera podido jugar, seguramente. Se marchó Pau también. No me equivoco, pues se marchó Pau a los leikers, creo que se llamaba. Se marchó Pau a los leikers. Y ahí dijo, y cobrando, era uno más, y o Barcelona volverán a tu tierra, ser capitán general, cobrar, no sé lo que le darían. Y dijo, pues tío, me vuelvo para Barcelona, pero Navarro hubiera jugado la NBA, seguro. Y el tiempo que hubiera que... Y Raúl López, si no se hubiera jodido las rodillas, otro que hubiera jugado, lo que hubiera querido. Claro, esos casos de ese talento... Es que no hay muchos, ¿eh? Es que no hay muchos. Es muy difícil, ¿eh? Muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Gustavo, este que Lorenzo nos va a tener que dejar muy prontito, así que te voy a dar el placer de hacer la última pregunta. No, 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 no. Si tienes alguna. No, no, no tengo más preguntas. Creo que es una entrevista estupenda, una charla estupenda. Y me quedo con que yo creo que escuchando a la Lorenzo, estoy contento porque parece ser que esta tendencia va a seguir siendo así, porque no responde a ningún tema extradeportivo. Creo que los chavales van a seguir teniendo interés en irse a la NCAA para estudiar, como siempre ha sido, para estudiar, para tener una carrera. Oye, también con otros intereses. Pero bueno, creo que esta va a ser una tendencia que va a mantenerse en los próximos años. Así que para los que aficionados a la NCAA como nosotros, maravilloso, Jairo. Perfecto. Y nada, Lorenzo, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir esos testimonios, esos, iba a decir, secretos que compartes con Alberto Angulo. Espero que no se cabre. No, Alberto, no es ningún problema, ¿sabes? No es ningún problema. Ya os contaré también alguna fiesta de fraternidad, pero en otro momento... Parte dos, parte dos. Que vivía allí, que eso era... Lo que veíamos en las películas, lo vi yo en primera persona también. Hay que hacer un extra, ¿eh? Para... Otro episodio. Para suscriptores. De pago, hay que hacer un de pago. No, 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 que paguen porque esto... Muy bien, pues muchas gracias, Lorenzo. No, además de la Liga Universitaria, que para mí fue una experiencia brutal, encantadísima de contarla. O sea, y lo que os decía al principio, era otra época. Era otra época porque estamos hablando de hace 30 años. O sea, ya te digo, es que no había internet. O sea, imagínate lo que ha cambiado todo. Pero si la esencia entiendo que es la misma, y yo entiendo perfectamente a toda esta gente que se va a hablar a la Liga Universitaria, porque es una experiencia única. Y hay que darle, totalmente, hay que darle la notoriedad y normalidad, porque es una cosa, vamos, al revés, que es súper enriquecedora para estos chavales que se vayan ahí. O sea, lo van a disfrutar muchísimo, porque es algo que no te lo da Europa, lamentablemente. Lamentablemente es así. Y lo comentaba yo en el programa el otro día, Jairo, también, que luego tienen esa capacidad de volver. Claro. Selección sub-17, sub-20, se adaptan inmediatamente al grupo, a los compañeros del foro, de Liga EVA, se adaptan estupendamente a jugar y a ganar un campeonato del mundo o un campeonato de Europa. Es algo que rompe. Sí, eso es. Desde luego. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Gracias, Lorenzo. Gracias, Gustavo. Bueno, estamos en contacto y espero que todos hayáis disfrutado de esta entrevista, charla, discusión, debate con Lorenzo Sanzurán. Ya sabéis, darle a me gusta, suscribiros, seguirnos en Twitter, en Instagram y, sobre todo, dejarnos comentarios si queréis, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, dejádnosla. Nosotros se la trasladamos a Lorenzo, que seguro que guarda un poquito de tiempo para respondernos, aunque sea por WhatsApp. Así que nada, muy bien. Mañana más contenido en el canal. Hasta luego. Chao, chao.